Otro año ya se ha ido, cuántas cosas han pasado Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Pero dentro de mi alma, nada, 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 nada Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado Las llucucitas de mi amor, parece que hablan de ti Y en pequeñitas sonrisas, siento que estés aquí, en el espejo de mi rostro, va acabándose mi piel, y en la monía de este año, siento que puedo poner. Y en la lágrima, y yo sin ti, tienes la soledad, recuerdo que es tan feliz, no sé dónde estés, pero en verdad, con tu felicidad va.